Música Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde Feliz día de andar aquí en Ross Nuevamente, nosotras que no salimos de aquí Ya casi vivo en esta tienda, mis amigas Y no estoy jugueteando cuando digo eso Vamos a empezar el día de hoy aquí Bolsas para el gym, todo eso que tienen aquí para hombre Aquí tenemos esta que es de 21 dólares Es tamaño grande de la marca vidas Las que tienen llantitas para viajar Estas son de 22 dólares Y es de la marca Champion Tiene su agarradera aquí Y sus llantitas para no tener que cargarlas Entre más fácil para llevar nuestras cosas, mejor Esta de American Flyer está en 27 dólares Y también tiene su handle aquí Y sus llantitas en la parte de abajo Pero esta está bastante grande Mochilas, que ahí veo una etiqueta rosa Dice que era una de 35 y la tienen por solamente 33 Es de la marca vidas Esta Jansport en todo blanco por 25 dólares Gan eso Nada más que mis amigas, eso sí es un riesgo Porque ya me imagino como se las van a manchar Para llevar su agua cuando van a caminatas De 17 dólares y lo tienen por solamente 11 La manguerita para poder tomar agua Y es así Muy pero muy buena compra para las caminatas que hace uno De la marca Jordan En color rojo 40 dolaritos Precio original de ella Vean eso, 65 dólares Se siente bien hechecita la mochila Esa me gusta por los colores que tiene O el colorcito ese salmón Es de 40 dólares de la marca Adidas Vean qué hermosa Tiene la sección para su laptop Y qué hermosa Está bien hechecita la mochila De tie dye Esta sale en el bajo precio Vean si se lo encontramos les digo Pero creo que no se lo vamos a encontrar Casi siempre mis amigas Si de repente se cruzan con algún artículo Que no tiene etiqueta Si no quieren estar esperando al frente Muchas veces es mejor llevar otra De la misma marca Cuando vayan a pagar Casi siempre les van a respetar Pues el precio de una a la otra Casi siempre, no todo el tiempo En la sección de active para hombre Que viene siendo la etiqueta cafecita Eso quiere decir que ropas como para hacer ejercicio Para ir al gimnasio O para andar en casa La verdad la pueden usar para lo que quieran Hay mucha de la marca Adidas Aquí en el tamaño extra pequeño La tienen en negro 8 dólares por esta Esta es de mujer Por eso la etiqueta es diferente En 8 dólares Pero estas son de hombre Estas están en 11 dolaritos Aquí en esta sección Se van a encontrar las marcas como Nike Que salen 13 dólares Y también Champion Que salen 10 dólares Adidas De 11 dólares Toda negra Puma Que salen 10 dolaritos Súper baratas mis amigas Todas las marcas que son para hacer ejercicio Ahí tienen otra de 10 dolaritos En esta tienda Que es diferente a la que les grabé ayer En esta tienen más camisetas para hombre 20 dólares por esta de la marca Guess Que es en azul Es así de la parte trasera Aquí tienen una DKNY Que viene saliendo Toda negra Ok, no sé por qué mi celular las hace mirar como grisosas Esta es de 15 dólares Otra de la marca Guess En 17 Ven qué bonita De manga larga De la marca Calvin En gris Está esta que es de 22 dólares Esta es de tamaño grande En 3X Y una Tommy Hilfiger Que sale en 20 Esta otra de la marca Tommy En este azul Que es de 15 dolaritos Sólida de la parte trasera En tamaño grande De la marca Adidas Es de manga larga En 22 Tommy en anaranjado Por 15 Y tenemos una aquí de la marca Calvin Precio original de ella 35 dólares Y la tienen aquí Por solamente 17 Tiene su nombrecito Ahí súper pequeñito Y vean Estas son en tamaño grande 4X De la marca Tommy Hilfiger Sale en 20 dólares Y esta Ralph Lauren En 50 Me asusté Esta es en tamaño 4X Pero me encanta el color Vamos a mirar aquí En zapatitos rapidito A ver qué encontramos A ver si hay algo nuevo Vean De la marca Tommy Hilfiger En 8 y medio Salen en 35 dólares Que diferente es Estoy acostumbrada A mirar Puro tenis De la marca Tommy Disculpen la voz Mis amigas Que parece que amanecí Un poquito ronca O media rara De la voz Con estas alergias En tamaño 9 De la marca Didas Salen Parece que dicen En 50 dólares No tienen letrita Así que tenemos que buscar El precio En la parte de abajo Otros de la marca Tommy Hilfiger En tamaño 9 Vean qué bonitos Salen en 38 dólares Estos salen en 40 Y son de la marca Aldo Qué bonitos Parece que andamos encontrando Puro calzado de vestido Oh, unos Calvin En 9 Y son de 40 dólares Vean qué hermosos también Me encanta Que traigan de diferentes zapatos No puro tenis Chanclitas en tamaño 7 De la marca Yes Vean ya rebajadas Estas serán de 18 Las tienen por 15 Tres dolaritos Ya en nuestro bolsillo Estos de Charol Ya rebajados Son de la marca Calvin En tamaño 9 Eran de 40 Los tienen por 30 Y aquí tenemos estos Son de diferente tamaño Que los que ya les enseñé De los Tommy's Vean esto Ok Estas son de 38 dólares ¿Verdad? Pero aquí arriba Ya tienen unos Que ya están descontados Que son de tamaño 7,5 ¿Cómo la ven? Pueden encontrarse en este tipo De tiendas Cosas así Que son idénticas Pero una ya está rebajada Porque ha estado aquí en la tienda Más de 30 días Y la otra todavía Está a precio completo Porque no tiene El tiempo necesario Para hacer una rebaja Les digo un secretito Si ustedes llevan esta mercancía Y estos ahí Muchas veces El gerente Si les puede respetar Ese precio Hay veces Todo depende de gerente a gerente Que hay unos muy sangrones Y no quieren Pero hay unos que sí Mis amigas Son súper buena onda Y les dan el precio rebajado Ok Adidas de la marca Legos Digo de los Legos No de la marca Legos Este es de 15 dólares Color rosita De la marca Nike En 55 dólares Creo que ya los habíamos mirado En otro lugar Que son así En tamaño 10 Ok Vamos a otra sección De la tienda Que son estos Eddie Bauer Y salen en 33 dólares Qué bonitos ¿Verdad? Ya ando en la sección De casa como siempre Siempre termino aquí Este es de 6 dólares Su organizador Para que cuando se enchinen O se alacien su cabello No pongan la plancha Donde quieran Otro que sale En 6 dólares Igual Organizador Creo que este Es así ¿Ven qué bien? Para la Iba a decir la aspiradora La secadora Ay Cuánta cosa hermosa Esto estoy esperando Comprar Para el descuento Mis amigas 6 dólares 13 dólares 14 piezas Que sale En 13 dólares Ya viene con los ganchitos Y todo incluido Pero saben que Casi siempre me gustan Los colores Más sólidos Como para este tipo De cosas Esta es solamente La cortina Y es de 8 Vean esta Tiene brillitos Y parece que La cortina Y los ganchitos En 13 dólares La plástica No la tiene De la marca Steam Madding 100% Peva Shower Curtain Que sale En 7 dólares En 13 dólares 14 piezas De esa marca Vamos a mirar Vamos a mirar Vestiditos En tamaño 10 De 40 dólares Este que viene Siendo de esta marca RM Richards Creo que este Ya lo miramos La vez pasada Súper largo Y no sé si alcanzan A mirar los brillitos Este tiene cierre Parece que Arribita de La media espalda Este de Juniors Un vestidito De verano Que sale En 13 dólares La tela Mezanga Se siente Tan rica Porque está Bien fresca Otro en verde Por 25 dólares Ven que bonito Igual Tiene brillitos Lentejuelas Y el cierre También llega Por ahí Como Arribita De la media espalda Que bonito Este también Es de Kate & Lily 15 dólares Vean que bonito El cuello alto Y con vuelo En la parte de abajo Está muy hermoso Tela que estira Mis amigas Kate & Lily En verde Por 15 dólares Vean esas bellezas Me encanta Pero a mí me encanta Todo En focus En tamaño 8 Por 15 dólares Y este Es de 10 dólares Pero es una pijama Oigan ¿Saben qué deberíamos de hacer? Tienen mucho vestido bonito Deberíamos de hacer un video De puro vestido Creo que estaría Súper pero súper Emocionante Mirar todo lo que tienen aquí Vamos a otra parte De la tienda Y ahorita regreso Y les grabo un video De puro vestido Mis amigas Porque me gusta mucho De lo que veo aquí Me iba pasando Por los brasieres A todo lo que daba Porque iba derecho A las bolsas Y los zapatos Y voy mirando Estos de la marca BB 20 dólares Por 3 de ellos Que creo que es un precio Súper Estos son en 38D Más de 38D Este está muy bonito De la marca XO En 38D Por 8 dólares Tiene varilla Anchito Muy Muy de buen tamaño Vean De Juicy Couture En tamaño mediano 11 dólares Y son dos Uno negro Y uno cafecito Precio original de ellos Eran de 38 dólares Y aquí los tienen Por solamente 11 Este es de la marca Nautica Vienen tres piezas Pero es un despapalle Mis amigas Ah, saben que es de niñita Vean la etiqueta Está en rosa Y dice Gross En 9 dólares Parece que estos Son tamaño 36 O extra grande De Juicy Dos piezas Por 13 dólares Con bastante color Marca BB 38D En 8 dólares Es así De la parte trasera Vince Camero Que sale en 14 Estas son dos piezas Jessica Simpson 20 dólares Por 3 Y esos colores Están hermosos De la marca Warner Estos no tienen varillas Son dos piezas Por 20 dólares Y el strap De atrás Es así Un tanguita De Tommy Hilfiger En 15 dólares Y son Tres de ellas Vean estos Qué bellos 13 dólares Es de esa marca Y son así De la parte trasera Los strapless En blanco De la marca Lucky Brand 8 dólares Vince Camero Estos también Parece que Oh hay otros Que no tienen varilla Estos sí tienen Son de 14 dólares Y son dos de ellos Pero vean Eso Me encanta Lo ancho que está Y es una tela Súper suavecita De la marca Tommy Hilfiger Tienen este Que sale en 10 dólares Y es tamaño grande Es el precio original De él Es así Calvin 13 dólares Por este Y aquí tienen Este bebé También hermoso En 7 Ahora sí mis amigas Enfriega A las bolsas Otro de la marca Tommy Me encantó Este color 13 dólares Por él Oh aquí tienen Los que son Así vean En 10 dólares Ya ven Que ya me quiero ir A las bolsas Pero me sigue gustando Lo que estoy viendo aquí De Vince Kamuro En 12 Y son dos piezas Y aquí tienen otro Tommy Pero este está rayadito En 13 dólares Esta es como una blusita Ya ven que las muchachitas Las usan así Y otro de Juicy En 11 Vine a la sección De bolsas Más caritas Antes de irnos A las otras Ok Vean esta Que hermosa De la marca Michael Kors Sale en 120 dólares Parece que dentro Va a tener la correa Para hacerse crossbody Compartimento aquí Con patitas Y es solamente Un compartimento En la parte de arriba Que bonita ¿Es cafecito ese? No Es un color diferente Está hermosa ¿Verdad? Y aquí está enseguida La mochilita De Michael Kors Un compartimento ahí Es así Nada más En cafecito Por 120 dólares Y tiene sus straps aquí Nada más que no están Amarradas De la marca Seca Una más grandecita Que es así Esta sale En 65 dólares Qué bonita Y esta ya la miramos El otro día Que es de 130 dólares Y ayer les enseñé Una así Pues aquí está En azulito En 90 dólares Así de la parte Del frente Coach En negro ¿Dónde está Tu precio Coach? Esta nos sale En 120 dólares Toda negra De la marca Kate Spade 130 Cierra con Cierra en la parte De arriba Y es un show Todo negro ¿Y esta qué es? Dice que es De 78 78 33 Vean qué precio Y es de la marca Lucky Brand Cierra con un botón Y es así De la parte de adentro Junie & Burke En 110 dólares Cierra en la parte De arriba Solamente Y tiene sus patitas Estas ya las hemos mirado Mis amigas Y esta también De la marca Coach Creo que el resto De cosas Ya lo miramos En otros videos Ok Ahora sí Vamos a ver Que encontramos Aquí En las de precio Regular Tienen corritos Pero aún no llegan Los de marca Reconocida ¿Qué es lo que estoy esperando? Empezamos aquí Con esta de la marca Yes Que no la había mirado Antes Es una mochilita En tamaño Quiero decir Medianito Vean Tiene su compartimento Ahí Ahí Acá Estas correas Me encantan Es de 45 dólares Vean Que bonita De la parte de abajo Que es así Y abre Nada más aquí Que hermosa ¿Verdad? Esta colchonadita De la marca Steve Madden Precio original De ella Era de 98 dólares La tienen aquí Por 30 En eso Un compartimento Tiene un cierre Ahí Otro compartimento Se siente Como que es de tela Misenes Atrás está la mochilita De la misma marca En 35 dólares Y aquí dejaron A una comadre Tirada En el piso Que es una mochilita Regular En 20 dólares Vean esta Me gustan las straps Amplias Sale En 17 dólares La marca de ella Es la Terry Vean esta Que está Que está en la parte Trasera Bueno esta también Está muy bonita Es de 22 dólares Y la marca Creo que va a ser Grossi Y si Si lo es Es marca Grossi Cierra en la parte De arriba Vamos a colgarla Para mirar Estas bellezas Que están aquí De la marca Yes Vean que color Tan hermoso Es rosadito Y luego tiene Su color Beige Tiene la correa Para hacerse Crossbody Esta Alda Estaba aquí Hace mucho Tiempo Ya las compraron Y ya llegó otra Que hermosa Sale en 31 dólares Cierra ahí Con un botón Cierra en el centro Y trae la correa Para hacerse Crossbody Le veo algo Más ahí Mis amigas Pero que es Oh es esto Viene incluido Con Con una muñequerita El interior Todo rojo Eso me encanta De la marca Tommy Hilfiger Está esta Con estos Colorazos Aquí 33 dólares Esta solamente Tiene cierre En el centro Dos compartimentos A los lados Mochilita De la marca Tommy 30 dólares Por ella Es tamaño Medianita Y ven Esta hermosura De la marca Yes En pequeño Correa Para hacerse Crossbody 40 dólares Me gusta Está bien Pero bien Curiosita Bueno aquí Tienen las Pimaren En negro De 33 dólares La colchonadita Que se me hace Súper bella Yes Gris En 43 Ahí tienen otra Yes En gris Igual me imagino Que va a ser Del mismo precio Esto es de 40 dólares Cierra aquí Y cierra Solamente con un botón Donde está el botón Es un compartimento Grande Tienen esta En 30 dólares De la marca Yes Compartimento En el centro Y dos a los lados Muy bonita ¿Verdad? Fui a los zapatos Y que creen Está súper triste La cosa aquí En esta tienda En los zapatos De mujer Así que me vine mejor A las camisas De niño A ver Que encontramos Esta de la marca Vice Es de 5 dólares NBA Que sale En 7 dólares Les digo Que aquí En la sección De niños Van a encontrar Mucha más marca Que en lo de niñas Esta es de 7 dólares Hoy de la NASA En 6 dólares Está así En este bello color Champion Que sale En 6 Toda blanca Aquí se con un vestido De niña En 8 dólares Del Bob Esponja En 6 Van de videojuegos 5 dólares Por ella Esta está muy bonita Para vestirlos Bien chulos Esta es de 8 dólares Vamos a pasarnos Unas cuantas Andamos detrás De lo de marca DKNY En 8 dólares Rayadita Con botón Al frente Puma Esta sale En 8 Blanca Con azul Náutica Precio original De esta Era de 22.50 La tienen aquí Por solamente 7 De superhéroes En 5 Otra champion En gris De 6 dólares Puma En 9 dólares Vean esto Para que todos Sepan que traemos Puma 6 dólares Por la champion Puma En 9 Esta es La diferente Como más fresca Otra puma Que sale En 8 De la marca Nike 13 dólares Igual Nike En 13 Dolaritos Sudadera De la marca Champion En 13 Está muy Pero muy buen Precio Esta tiene Sus bolsitas Y su hoodie Me encantan Estas Se me hacen Perfectas Para un regalito Esta sale En 9 dólares Trae sus calcetines Incluidos De la marca Seca En 8 Y otra Seca negra En 8 Ahorita Está bien Más ropa De niño Chorecitos Blusitas Loncheras Y aquí Y aquí atrás Está lleno De mochilas Para todas Las que viven Aquí Si van a hacer Sus compras Corranle Mis amigas Ya en unos Dijitas Empieza a vaciarse Todo esto Al ratito Escucho Las mamás Que andan Todas Preocupadas Porque no Pueden Encontrar Mochilas Todo se vacía Así que Ahorita es el momento De venir a hacer Sus compras Bueno Las dejo Que el eterno Me las bendiga Cuídense mucho Nos miramos mañana Adiós ¡Gracias!